muy buenas a todos bienvenidos al canal de gas o blade a este vídeo especial de bueno de compras que he hecho últimamente que ya las tenía ahí un poquito apartadas y quería hacer el vídeo y he empezado a acumular un poquito más unos regalos que me han llegado de dos amigos de bueno grandes amigos de youtube que bueno os pasaré ahora a presentar voy a empezar por un juego rpg que me hizo mucha ilusión encontrar que es este fantástico xenogears un juego de para playstation 1 esta es la versión japonesa está precintada como podéis ver y le he conseguido un precio irrisorio es un juego que está muy bien no ha salido realmente de japón si a estados unidos es cierto en inglés pero aquí en europa territorio pal no ha llegado no la única forma que tenemos de conseguirlo aquí de hecho hay una versión en un parche que podemos parchar ya sea o bien esta versión japonesa hola hola yankee al castellano por un grupo de fans no digamos que lo han hecho así y la verdad es que es una oportunidad muy buena para jugar este pedazo de juego de rpg de mechas no confundamos con xenoblade que es otra saga digamos que es muy famosa ahora mismo no la que se ve x como este que está aquí que va a salir para huyu y que es un juego bastante esperado pero no tiene nada que ver con este juego con la de los chicos de mono así que vamos a continuar por un juego que también me pillado de playstation 2 un juego un survival horror que nos trajo ubisoft hace un tiempo ya para nuestras queridas playstation 2 que bueno muchos igual ya ya lo estabais pensando no call fear un pedazo survival horror que la verdad de corte muy clásico todos los fans de resident evil seguramente van a encontrar en este call fear pues un juego como los de antes no realmente un juego corto si es cierto pero un grandísimo juego del cual guardo grandes recuerdos así que seguramente más pronto que tarde empezaré a jugarlo de nuevo porque la verdad es que es un juego que me trajo bastante buenos recuerdos también tenemos me he cogido otro juego de playstation 2 que he encontrado de una recreativa de tezmo del año 1986 que es este raigar la recreativa era muy difícil muy famosa tiene muchos años a lo mejor vosotros no la conocéis también había una versión de raigar para para la nes y esta de playstation 2 pues es una aventura no realmente tercera persona la verdad es que no lo he llegado a jugar y es un juego que siempre tuve ahí del catálogo de play 2 que no lo acaba de comprar no me decidía y bueno mira es una saga que es bastante famosa y le voy a dar una oportunidad a muy buen precio así que era era el momento de cogerlo otro juego que me he cogido esta vez ya pasamos a playstation 3 pues es un hack and slash de los chicos de visceral games a ver si sabéis cuál es si dantes inferno pues este juego aunque parezca mentira he estado detrás de él hace muchísimo tiempo y no lo no lo acaba de encontrar o no acaba de decidirme sino una cosa era otra no y me he cogido esta versión la de at edition que bueno por 12 euros está nueva la verdad es que tengo ganas de jugarlo está completamente traducido al castellano y ya te digo siendo de visceral seguramente es calidad así que lo probaré y ya os contaré también me he pillado un juego de una saga que me encanta una saga que viene a para muchos viene a sustituir lo que lo que en su momento fuese muy bueno ese grandísimo juego de yu suzuki no podía ser otro no pues jakuza en este caso la tercera entrega jakuza 3 que la verdad que estoy muy un poco cabreado con esta saga desde desde la primera parte porque la primera entrega está cojonuda está en castellano la segunda ya ni siquiera nos pusieron los dos títulos en castellano y a partir de ahí la tercera la cuarta pues pues sega se ha olvidado del usuario no y ha decidido sacar la inglés con lo que cuesta tanto traducir un texto pues pues nada pues no lo han hecho y bueno es una pena porque la verdad es que los seguidores de ese muy sobre todo teníamos muchas esperanzas en este título no obstante lo jugaré también pero bueno tirando orejas para ser y ahora vamos a pasar con una aventura en tercera persona también de un juego de esos que cuando te lo encuentras en un catálogo no te explicas el por qué no ha tenido éxito y la verdad es una pena porque son ese tipo de juegos que al igual que yo lo comparo mucho con el asur as war que te ofrecen algo diferente diferente a lo visto aunque la mecánica de juego sea como muchos otros voy a pasar a enseñaros lo para mejor el salario pues como decía un juego con un acabado técnico diferente una historia también así de dioses no de mitología y ya te digo el aspecto artístico esto esto es para ver esto es para ver y la verdad es que me lo han recomendado me he documentado sobre él he visto vídeos y tal y la verdad es que tiene muy buena pinta así que no perdáis vista de este del salario que es una auténtica maravilla al parecer y ahora vamos a pasar con otro rpg que ha sido reeditado recientemente en playstation 3 en hd que es un maravilloso juego de la saga tales en este caso estamos hablando del tales of symphonia en su momento un exclusivo de gamecube que nos llegó para la consola de nintendo y que ahora bueno tenemos la oportunidad de jugar los dos títulos en hd en nuestra playstation 3 la verdad es que es un juego que que le tengo muchas ganas he jugado la primera parte la segunda no y bueno voy a aprovechar para empezar los los dos y darle caña no es curioso como curiosidad saber que este juego aunque era exclusivo de gamecube llegó a salir una versión en japón que no la verdad es que yo no la nunca la he visto pero hay una versión japonesa por ahí rulando que me gustaría ver porque me resulta bastante curioso que seguramente por capacidad técnica de la gamecube pues seguramente la versión sería mejor ya me informaré sobre ello y bueno ahora vamos a pasar con los regalos y tengo uno muy especial de mi colega javi corralejo el taxista oficial de bueno en este caso en el punto de mira no de todos los colaboradores antiguamente en la voz de los gamers me ha enviado este juego bueno estos juegos no realmente que es la reedición hd de los clásicos de laico y de el shadow of the colossus los andaba buscando la verdad los andaba buscando más que nada porque el aico sí que lo termine pero el shadow of the colossus un juego que lo dejé ahí a medias y quiero quiero volverlo a retomar porque es una pena no es una obra de arte y la verdad es que algún compañero de en el punto de mira como mi colega de apex y bueno también los demás chicos no pero bueno en general me están hablando de este juego muy bien y me han dado ganas de volverlo a jugar así que nada aquí queda esta edición hd para jugarla cuanto antes y después tenemos un regalito de mi amigo marcos martín el cinder de un canal estupendo del in place donde se les curra con un solo crédito que el buen amigo sabiendo lo severo que soy y sabiendo que andaba buscando una cosita y qué cosita es pues esta cosita que se llama sega mega drive 1 que fijaros en qué estado porque andaba buscándola a poder ser que estuviera en un estado bueno porque mi idea es tener una sala habilitada con consolas antiguas ya voy haciendo mi colección poquito a poco y me falta la mega drive entre otras no que la tuve en su momento que la regalé bueno una historia no y aquí la tengo y la verdad es que marcos te agradezco mucho está este regalo porque sabes que me hace mucha ilusión y y bueno date date por seguro que voy a darle bastantes horas de juego a esto y empezaré a a conseguir cartuchos y empezar la colección de cero no como si fuera la primera vez así que nada un saludo para marcos bueno pues nada hasta aquí hemos llegado quería enseñaros un poquito lo que es la estos juegos que me he comprado y sobre todo estos regalos que me han hecho grandes amigos como marcos y javi corralejo quería compartirlo con vosotros y bueno qué mejor excusa para hacer un vídeo y y enseñaros no porque no es lo mismo decirlo que que enseñarlo y que lo veáis ahora toca jugarlos y la verdad es que cada vez se me acumulan más los juegos es un desastre así que habrá que sacar tiempo de donde sea y empezar aquí a darle duro a estos juegos y a esta consola mega drive que hay mucho que alimentar con ella así que nada muchísimas gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo unboxing un saludo un saludo Gracias por ver el video.